¿Qué es el Centro de Prospectiva Estratégica? En tu calidad de especialista en ciencias ambientales y docente del Centro de Prospectiva Estratégica, ¿cuáles se estima son las principales problemáticas de esta importante área y sus necesidades? Bueno, muchas gracias por la invitación. Las principales problemáticas ambientales son bastante conocidas, sería el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, problemas con el agua. Con la disponibilidad de agua. Y todo eso está relacionado con la perspectiva en el sentido de pensar el desarrollo futuro del país. Un modelo de desarrollo, sea cual sea, tiene que contar con los recursos con los que cuenta el país, digamos, y sobre esa base empezar a construir. Esto que parece una obviedad, sin embargo, no es la práctica común de la mayoría de los gobiernos. Se da por sentado de que los recursos existen o los voy a poder comprar, por ejemplo. Y entonces, lo que hacemos en el Centro de Prospectiva es intentar unir esas dos preocupaciones. El modelo de desarrollo, que puede tener un componente normativo importante, con lo que es la utilización de los recursos naturales y de los posibles impactos ambientales que tengan esos modelos de desarrollo. Entonces, eso es lo principal, diría yo, de cara a garantizar un modelo de desarrollo futuro, que sea sostenible en el tiempo. En tu posición de catedrático universitario, ¿cómo verías la responsabilidad de las instituciones de educación superior para transversalizar el eje de ambiente en la formación, investigación, vínculo comunitario y vida institucional? Es un ámbito que, para empezar, diría que es fundamental. Hay un eterno debate, digamos, en las cuestiones ambientales, que se remonta incluso a la aparición de los ministerios del ambiente. Y hay quienes defienden que no debería haber ministerios de ambiente, porque al tratarse de un tema transversal, debería estar ya incluido en los diferentes ministerios ya sectoriales. Y eso seguramente es equiparable a las cuestiones de identidad, de género, de otras varias áreas de estudio. En cuanto a la universidad, pues además he estado bastante involucrado, porque sí soy doctor en ciencias ambientales, pero también he participado en la creación de departamentos de ciencias ambientales en otras universidades. Y claramente la intervención, la transversalización de la materia ambiental, pues tiene esos tres componentes que mencionabas. O sea, por un lado estaría la actividad docente, luego hay una parte también de investigación en la que se debe incluir el tema ambiental, ahora veremos, comentaré un poco cómo, pero también desde la propia universidad. Entonces, habría que empezar mencionando quizás que las primeras carreras de ciencias ambientales surgen en los años 90. O sea, no había un interés por la materia ambiental hasta los años 90. Y es este nuevo interés el que al principio se enfrenta con una serie de resistencias dentro de las universidades. Esto sucede porque al ser precisamente una materia transversal, tiene que tocar ámbitos de diferentes disciplinas. Y claro, esto genera una serie de suspicacias dentro de las propias universidades, de los departamentos ya más consolidados, por así decirlo. Pero con el paso del tiempo se ha ido posicionando como un tema con entidad propia, como para tener departamentos y facultades propios. Y eso ha hecho que poco a poco tengamos más carreras incluso ambientales. Esa es una de las maneras de introducir el eje ambiental en la docencia. Pero los temas ambientales, por lo general, son multidisciplinares. Y eso permite, a su vez, que también se ambientalicen otras carreras más tradicionales. Y esto se puede hacer con la ambientalización de los pensum, que puede empezar simplemente con utilizar ejemplos que acerquen una vertiente de la ingeniería, por ejemplo, a los posibles impactos ambientales y este tipo de ejercicios que combinan varias disciplinas. Eso en cuanto a la materia de educación. Para la parte de investigación, pues como comenté antes, los problemas ambientales suelen ser multidisciplinares. Y eso requiere que haya equipos, equipos de trabajo también multidisciplinares. Lo que está permitiendo que los departamentos ambientales trabajen personas de varias facultades, de varios departamentos. El segundo punto, digamos, sería el tema de la vinculación. Los problemas ambientales son, como comenté, problemas normalmente multidisciplinares. Suelen ser bastante cercanos a la población. Un conflicto ambiental, un problema que puede haber de escasez de agua, de un recurso concreto o de una contaminación. Y requieren, asimismo, análisis científicos, insumos que puedan aportar las universidades. Y esto permite ese acercamiento de la ciencia a la ciudadanía, incluso una participación de la ciudadanía. Y las universidades pueden y deberían tener un rol importante en lo que es acercar esa ciencia a los ciudadanos con problemas que les están afectando directamente. Y el tercer aspecto que mencionabas en la pregunta se refiere a la cuestión más institucional de las propias universidades. Y claro, aquí, dependiendo del tamaño de la institución, pero por lo general yo soy partidario, porque he visto los procesos en otras universidades como han funcionado, de la existencia de departamentos o unidades ambientales dentro de la universidad para la parte de la gestión. Que lo que hagan sea racionalizar el uso de recursos en la propia institución. Y aquí, pues, algún ejemplo, pongo un par de ejemplos. La Universidad de Siena, un compañero de allá, con sus estudiantes, realizó la primera auditoría energética de la propia universidad. Y esto le permite a la universidad un ahorro importante de recursos en cuanto a gasto energético con la racionalización. Eso es una de las maneras, digamos. Y la otra puede ser lo que sucedió en la universidad de la que provengo, la Autónoma de Barcelona, en España, en donde la primera auditoría ambiental general también se hizo con la participación de los estudiantes del primer año del curso de Ciencias Ambientales. Entonces, esos trabajos lo que han permitido ha sido la creación de unidades ya específicas dentro del área de gestión de la universidad que tienen en cuenta, pues, eso, el uso de la energía, el uso del papel, de los tones, digamos, y el posible impacto que eso genera, la gestión de residuos, qué pasa con los residuos de los laboratorios, ¿no? Todo eso, en universidades que ya tienen un cierto tamaño, empieza a generar una serie de responsabilidades que precisan de una unidad específica, seguramente. E incluso esta temática puede ser tratada en asignaturas electivas a lo largo de... Claro, porque gran parte de esos elementos que se necesitan para esa unidad operativa, incluso dentro de la universidad, requiere de unos insumos que pueden ser dados por los profesores y también por los estudiantes con trabajos conjuntos de esas diferentes ramas, ¿no? Por ejemplo, la cuestión energética, seguramente van a estar involucrados ingenieros, ¿no?, de todo tipo. Y en la gestión de los residuos de los laboratorios tendremos que contar con algún biólogo que nos sepa decir cuáles son los residuos que son peligrosos, que tienen riesgo biológico, ¿no?, etc. Jesús, sería interesante conocer tus ideas para estructurar carreras, programas, asignaturas relacionadas con el ambiente. ¿Qué enfoques te parecen importantes y qué experiencias podrías compartir? Bueno, yo creo que existe la necesidad de que, por un lado, haya departamentos o facultades de ciencias ambientales. Con carreras propias. O sea, en la actualidad tenemos, por el proceso de desarrollo económico, tenemos una serie de impactos y de afectaciones al medio que precisan de ese tipo de profesionales muy concretos. Entonces, yo creo que se debe tender hacia tener carreras, cada vez más carreras, en ese ámbito específico de las ciencias ambientales. Más allá de las ciencias ambientales, todo lo que tenga que ver con el ambiente, desde la geografía hasta la biología, etc. Por otro lado, precisamente por esa multidisciplinaridad de las ciencias ambientales o de la materia ambiental, lo que hay que hacer es estrechar las relaciones con otras carreras. Y aquí seguramente destacan todas las que vienen de las geociencias, si quieres, desde la geografía, la geología y también, por supuesto, la biología, la ecología. Pero hay que ir más allá e intentar involucrar a las otras disciplinas. Por ejemplo, yo soy economista e incluso tengo algunos cursos de economía ecológica. Lo que hacemos es tratar, por ejemplo, la política económica ambiental, los impuestos ambientales, etc., para modificar las conductas humanas. Lo mismo se puede hacer desde un punto de vista de la ingeniería o de la arquitectura, por ejemplo. La arquitectura tiene unas ramas, digamos, no solo de bioarquitectura, pero también de urbanismo, en donde se pueden involucrar este tipo de requerimientos ambientales. Y así, progresivamente, con el resto de carreras. La ventaja, como mencioné antes, es que normalmente los ejemplos que podemos utilizar van a ser ejemplos muy cercanos, porque casi toda actividad humana tiene un impacto ambiental y que podemos mitigar de alguna manera. Y, por otro lado, suelen ser actividades también muy motivantes para los estudiantes y para la población. Entonces, yo creo que es uno de los ámbitos en los que es más factible involucrar tanto a estudiantes como a población, a sociedad civil, digamos, no solo en los resultados con la socialización, sino incluso en los procesos investigativos. O sea, como una investigación participativa, si quieres, en materia ambiental. ¿Por dónde ir? Yo creo que hay que ir hacia eso, consolidar lo que son las carreras en materia ambiental, en ciencias ambientales sobre todo. modificar los pensum, revisar los pensum de las diferentes carreras y de las diferentes materias. Eso podría ser otra de las funciones de esa unidad ambiental dentro de las universidades. Y luego, demostrar con el ejemplo en la propia gestión de las universidades. Yo creo que la dinámica debe ir en las tres líneas, sin olvidarnos nunca de que estamos, de que en este ámbito concreto estamos hablando no tanto de ciencia básica, sino más bien de ciencia aplicada. Por lo tanto, tenemos que tener el pie, los pies bien parados, digamos, sobre la Tierra y tratar problemas que sean cercanos. O sea, eso yo creo que es el enganche que tenemos más fácil para jalar a todo ese interés que puede haber en la población y en los temas ambientales. Yo creo que se debería ir en esas líneas. Jesús, agradecemos tu participación en este curso. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Encantado.